Uso mucho la pentatónica, de todas formas pentatónicas y las yo te voy a unir para formar licks bien largos, entonces, algo así, por ejemplo, si tengo una pentatónica aquí mía, la primera que está se formando en esto. Todas las posiciones pentatónicas, entonces lo que hago es tratar de mileses, tocando dos notas acá y dos notas acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya, pues ya. Pues así, ¿verdad? Entonces también hago arpegios con esta mano al estilo Paul Gilbert, como, por ejemplo, los arpegios. ¡Gracias! Ese tipo de arpegios también los mezclo con tapio, pero en esa posición, por ejemplo... Son los mismos arpegios que estaba tocando antes, solo ya los estoy mezclando con tapio y estoy haciendo cuatro notas de cuerda. Estos son como yo, mis taps. También, por ejemplo, puedo regresar al tema de la pentatónica. Algo que hago mucho es también tocar tres notas pentatónicas con esta mano y añadirlo aquí, entonces serían cinco notas, ¿verdad? Básicamente, la pentatónica tiene cinco notas, eso significa que voy a tocar todas las notas de la pentatónica, no se me recuerda. ¡Gracias! . Es mucho lo que hago, también puedo hacer las escalas, digamos, este, normales, las que todos saben, las escalas mareador, exolidia, todas esas cosas, ¿no? Vamos a hacer, añadiendo, digamos, notas que nos llamamos, por ejemplo, y en diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, este, son cosas que he estado practicando durante bastante tiempo. Realmente, la idea, por ejemplo, es que uno como guitarrista no se enfoque en practicar solo eso, como que, digamos, como que esa es la meta. Si tú practicas eso, porque cuando estás improvisando, estás tocando, estás compartiendo con otros músicos, es un recurso que puedes utilizar, digamos, un recurso técnico, pero para ser un músico, o sea, para ser una persona musical, un músico que sea bastante musical y con ideas frescas, pues, no es porque, o lo puedes usar para tus composiciones, pero el punto es que no tiene sentido estar practicando velocidad y trucos como estos solo porque quieres impresionar a la gente o quieres hacer, sino hay que hacerlo porque es un recurso que te puede servir en tu música, ¿verdad? Entonces, hacerlo más por una causa noble, ¿no? Por una causa de, ya, como que es un juego y quiero toparlo y quiero llegar hasta el máximo nivel, la máxima velocidad, ¿verdad? Entonces, este, sí, ese es un consejo que les puedo dar, ¿verdad? A bastantes cosas, por ejemplo, el piqui también es otra técnica que yo uso bastante, ¿verdad? Las patatas, que son dos puntas perpuestas, ¿verdad? Las patatas, que son dos puntas perpuestas, ¿verdad? Hay patatas también a los lados, ¿verdad? ese tipo de cosas todas esas técnicas son recursos que uno puede utilizar también por ejemplo algunos fips y 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